Música Agrocheu Cupronar fue la primera exposición realizada en forma presencial y que duró tres días. Su presidente, Darcy Bortoloso, habló para ABC Rural. Este año 2021 somos los primeros a iniciar, a hacer la primera expo a campo, como es a campo, es más libre para poder realizar los eventos. Estamos muy contentos con la realización del evento, con la participación de las empresas. Queremos también decir que nuestro sector es un sector que ha seguido trabajando en la pandemia, sigue produciendo. Nosotros no podemos parar el tema de la producción. Nosotros hablamos de eso porque el sector productivo es el que produce alimento. Entonces nuestro sector no puede parar porque produce alimento. Y las expos tienen que ser realizadas de esta forma porque genera, también genera mucha mano de obra, genera economía para todos los que participan, toda la cadena de las expos. Esperamos que las demás expos también se realicen en el país. Yo creo que tenemos que seguir con las expos a nivel nacional. El directivo destacó que esta edición de la Expo Agroshow Copronar cuenta con la participación de más de 100 empresas, entre lo presencial, que duró tres días, y lo virtual, que se extenderá hasta el 28 de febrero. Punto importante dentro de la modalidad virtual es que han logrado llamar la atención de productores de otros países. La Arancal es considerada una de las zonas más productivas del país y donde se practica la producción sustentable y sostenible. Nosotros tenemos la visión del futuro de la sustentabilidad y a partir de ahí nosotros nos unimos con la municipalidad, firmamos convenios y vemos la necesidad de hacer juntos lo público y lo privado y poder desarrollar las actividades de nuestro municipio juntos. Y eso elevamos a Narancal sustentable en el sentido de protección de la producción, siguiendo la siembra directa, haciendo levantamiento de camino, conservación de camino, conservacionista. Tenemos también el tema de las nacientes de agua, que hacemos la protección. Todo ese involucramiento en el tema ambiental, social y económico, nosotros nos involucramos entre todos. Eso hace con que tengamos una perspectiva de futuro a largo plazo. Y eso nos lleva a creer que es un camino correcto, llevar adelante una agricultura sustentable en el tiempo. Y eso nos lleva a creer que es un camino correcto, llevar adelante una agricultura sustentable en el tiempo.